Miren, se da una consulta en Mexicali, se va a dar lo propio en Tijuana, en Ensenada, este fin de semana se va a llevar a cabo por parte del Congreso Local de esta legislatura, se va a llevar este sábado en la ciudad de Tijuana una consulta para, y en Mexicali, perdón, para personas de comunidades indígenas. Entonces, eso también se llevó en la semana para personas con discapacidad, que la verdad fue importante ver cómo se daba esta inclusión y estos grupos y liderazgos que hay a partir de los vacíos que existen de políticas públicas en favor de esta comunidad de personas con discapacidad. Son comunidades vulneradas, pero acá lo importante es señalar, Villa, que el Congreso del Estado lo hace a destiempo, ¿eh? O sea, hacen esta consulta para reformar una ley de educación en educación inclusiva, el apartado 6 y el apartado 8, pero el gran problema acá es que fue por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo tuvieron que haber hecho desde el mes de febrero y no lo hicieron, y la legislatura pasada, pues quiso reformar, dictaminó en comisiones, y la Comisión Estatal Derechos Humanos, de las pocas cosas buenas que hace, terminó presentando una controversia ante la Suprema y dice, oye, esperen, se están reformando temas de inclusión sin tomar en cuenta a esas comunidades, ¿no? El cliché, o sea, el error del error, ¿no? La típica que han cometido de repente los legisladores a lo largo de la historia de contemplar medidas sin consultar a las personas que les va a afectar o involucrar directamente, ¿no? Hay que entender que yo sé que mucho del reclamo que se habla sobre el tema de la inclusión, automáticamente lo identifican con género. Y esto, si bien es una parte muy importante de la cual tenemos que trabajar, hay otros tipos de inclusión que no es uno por encima del otro. Exacto. Porque al final de cuentas hay muchos comentarios que reclaman, es que la inclusión debería ser tener a lo mejor espacios en braille o tener otro tipo de cuestiones. No, son igual de importantes, son equiparadas. Sí. Aquí el tema es trabajar justamente para que todas las personas puedan realmente estar dentro de un mismo escenario, ¿no? Entonces la inclusión no solamente es género, también es otro tipo de rubros, no están por encima ninguno del otro. Y bueno, al final se está haciendo lo que se tenía que hacer y que se ha retrasado precisamente por las emisiones legislativas. Sí, la verdad que qué bueno que lo retomas desde ese punto, desde esa perspectiva, porque... Yo sé. Hemos visto a tiktokeros, MMS y todo tipo de... Yo seguramente usted ya lo leyó, ¿no? De que una muchacha cuando va a una joven que va a un restaurante y le dice al mesero que si le habla con todos y pues bueno, se molesta porque aquí no hay un menú de braille o que no tiene rampas de acceso o que no hay lenguaje de señas para la comunidad con discapacidad y pues bueno, no refieren que no hay una verdadera inclusión. En efecto, ¿no? O sea, tenemos ciudades que no están adecuadas, no son idóneas para personas en la comunidad con discapacidad, pero tampoco comunidades indígenas, pero tampoco comunidades de la diversidad sexual y de género. Entonces, estamos muy retrasados en esto que no hemos avanzado como sociedad porque nos seguimos peleando qué es más importante, ¿no? Mientras nos seguimos peleando qué es más importante, esto no avanza. No se hace nada. No avanza nada, ¿no? Y ya sabe la típica del derechoso ultraconservador, es hasta que atiendan el tema de la seguridad, avancemos en estos temas, ¿no? Basamos en lo que verdaderamente es importante. Ya sabe, la típica. Con discapacidad, pues sí, créanme que es importante. Ahora, es curioso porque lo utilizan como una herramienta en contra de los temas, por ejemplo, de género. Pero al final tampoco se habían preocupado nunca por ellos, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, ni con las comunidades indígenas, ni con las personas con discapacidad. Exacto. No eran temas, no eran parte de la agenda hasta que quieren combatir otro tipo de cuestiones, ¿no? Al final, lo importante es que se les escuche, por eso se dan las acciones afirmativas en una primera instancia. Pero bueno, las consultas en este gobierno que le ha encantado hacer consultas, bueno, tendríamos que estar haciendo consultas para otros temas también de relevancia. En este caso, era simplemente para conocer ahora sí que las opiniones y ver hacia cómo se tiene que dirigir una ley de educación en donde ellos estén incluidos. Pero esto tendría que ser algo, una acción mucho más recurrente, ¿no? Oye, recordarás que en la pasada elección, con las acciones afirmativas para estos sectores vulnerados, un avance que hizo el Instituto Estatal Electoral, partidos políticos y consejeras se opusieron, ¿eh? Y partidos políticos decían, específicamente el PAN, y de estos grandes que se sienten ideólogos del panismo jurídico, que decían, es que ahora quién nos va a quedar, y se mofaba, ¿no? De que iba a haber un candidato o candidata de la diversidad de género, o de la comunidad indígena, o personas con discapacidad. O sea, ahora cuánto nos van a quedar a nosotros, ¿no? O sea, a ese nivel de discusión se lleva. Y en este caso, en el Congreso, cerrando la idea, Villa, sí, fue a base de una sentencia a la Suprema que Blasquez se opuso porque decía, ¿cómo vamos a dar dinero para eso cuando no es nuestra culpa? Es culpa de la legislatura pasada. A ese nivel de legisladores llegamos, específicamente con Blasquez. Pero en el sentido del avance que se da, no es por buena onda, ¿eh? No es por buena onda este Congreso, o por ser incluyentes, no. Es porque estaban obligados. Y además estaban obligados desde principios de año, y lo hicieron hasta ya prácticamente, este... Obligados. Cerrando, cerrando diciembre, ¿no? Casi, casi. Pero ya veremos cómo lo terminan traduciendo. Hubo una gran participación esta semana en esta consulta. Veremos si pasa lo mismo con las comunidades indígenas en Mexicali. Y tendrán que hacer lo propio en otros municipios, ¿eh? Y de hecho, no todos los diputados tuvieron como que mucha intervención en el tema. Nadie fue. Nadie fue realmente. O sea, fueron realmente escasos. Y esto te habla precisamente de los temas, o el poco interés que hay en los temas de inclusión por parte de los propios legisladores. Porque al final, esto se va a retomar para poder hacer las reformas necesarias. O sea, tendría que haber realmente una intervención más activa para que conozcan también... Claro. ...de qué padecen, de qué padecen estos sectores de la población, ¿no? Y que lo conozcan de manera presencial, qué es lo que opinan, qué es lo que señalan estas comunidades de personas con discapacidad, Villa. Es que... Qué bueno que lo tocas también. Hoy vienes muy preciso, Villa, ¿eh? Muy puntuado, iluminado, la clarividencia. Lo bueno, se ve que no es lunes. Sí, sí, sin duda. Pero es que no acudió ni Movimiento Ciudadano, ni el Partido de Acción Nacional, ni los morenos, ¿eh? Hubo diputados de Morena y diputadas que nada más acudieron, se tomaron la foto y se fueron. O sea, realmente no hubo una importancia... Esa es la importancia que le dan las legislaturas. Por eso, cuando vayan a pedir su voto, pregúntenles si hicieron consultas, si participaron y todo. No solamente que vayan a las comunidades indígenas o que se acerquen a las personas con discapacidad para solicitarles...